A un niño, es muy pequeño, no pasa de los cinco años, estaba muy triste porque intentaba contestarnos, pero no pudo darnos letras, las confunde, y se empezó a desesperar, porque él quiere decir algo, pero no sabe cómo, porque no sabe leer, porque no escribe, y si, este es muy profundo, es muy 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 fuerte, entonces, de hecho no se quería, no se quería, no sé.